Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas, hoy hablamos de las ventajas y desventajas del iMac con el chip M1 de Apple de 2021. Hablaremos primero de las ventajas. La primera es, sin duda, el diseño. El iMac lleva siendo el ordenador todo en uno referencia del mercado desde hace muchos años. Generalmente, los ordenadores de escritorio son voluminosos y grandes, y este iMac está compuesto por una pantalla delgada, tras la cual están todos los componentes internos. Además, los nuevos colores le dan un toque desenfadado. El verde que he escogido no es exactamente el que veréis en la caja o el material de marketing. Tiene un toque menos luminoso y mucho más oscuro. En mi opinión, es un acierto ir dejando de lado los sobrios, plata y gris espacial, y así poder tener dispositivos más coloridos y variados. La segunda ventaja es el tamaño. El modelo anterior de 27 era ciertamente enorme, mientras que el de 21 se quedaba pequeño para edición de vídeo y multimedia en general. Las 24 pulgadas del nuevo modelo es un tamaño muy equilibrado. No es una pantalla gigante que nunca sabes dónde colocarla en casa, pero permite la suficiente superficie para trabajar y ser productivo en el día a día. Permite, por ejemplo, colocar dos ventanas en paralelo y trabajar cómodamente, tener Final Cut abierto y visualizar el editor y paneles adicionales todo en una misma vista, e incluso aprovechar la brutal pantalla para ver nuestra serie favorita en casa. La tercera ventaja es el nuevo procesador M1. Apple ha dado un impulso grande con su chip M1 en cuanto al rendimiento y diseño de los equipos. Ya hemos visto como un chip más compacto permite reducir mucho el grosor del ordenador. También permite usar aplicaciones de diseño, edición de vídeo y de fotografía, e incluso mezcla musical que antes requerían mucho hardware y ahora se pueden hacer fácilmente con este chip M1. Si nos centramos en edición de vídeo con Final Cut tendremos una experiencia muy buena, que con un chip de Intel anterior hubiéramos necesitado escoger una configuración muy alta. La cuarta ventaja es el nuevo teclado. Uno de los inconvenientes de usar una pantalla externa con mi MacBook Pro es que no puedo hacer uso de Touch ID si uso una pantalla externa. En el iMac esto se ha solucionado añadiendo el lector al teclado. Funciona bastante bien y permite cambiar de usuario rápidamente, hacer pagos con Apple Pay o simplemente desbloquear el iMac. Recuerdo que este teclado solo viene incluido a partir del modelo intermedio con 4 puertos traseros. Saltamos a hablar de las desventajas del nuevo iMac de 24 pulgadas con chip M1. Hablamos de un ordenador fijo o de escritorio, donde el tamaño o el peso no es tan importante como en un portátil. Aún así Apple decide incluir solo 2 puertos en el modelo de acceso a gama, teniendo que saltar al modelo intermedio si queremos 4 puertos. Aunque demos dicho salto, muchos usuarios van a seguir necesitando un hub o adaptador, desde conectar una pantalla por HDMI, un proyector, hasta conectar un disco duro que sea USB o si queremos usar un ratón o teclado con cable. Y no, no cuenta con lector de tarjetas, por lo que seguro tendrás que siempre tener conectado un adaptador para transferir las fotos o los vídeos de la cámara. La segunda desventaja es que no existe diferencia para entre comprar un iMac o un iPad Pro, un Mac Mini, un MacBook Air o un MacBook Pro, ya que todos llevan exactamente el mismo chip. Pero es que incluso si nos centramos dentro de la gama iMac, no hay una gran diferencia entre el iMac de entrada y el que podamos configurar por el doble de precio, más allá de los accesorios o el número de puertos. No hay un modelo para estudiantes y otro para editores de vídeo, lo cual a mí personalmente me hace tener ciertas dudas. La tercera desventaja es la compatibilidad del nuevo chip M1. Todavía hay muchas aplicaciones que no son compatibles con esta nueva arquitectura, otras que no son compatibles no están optimizadas, como aplicaciones de la suite de Adobe. Y personalmente he encontrado dificultades serias para usar juegos en Steam o simplemente para instalar Windows. El iMac es un ordenador de escritorio para la familia, donde distintos usuarios pueden hacer uso diferenciado. Sería perfecto si uno de esos usuarios quiera usar Windows en este iMac. La cuarta desventaja viene por la peana. Estamos todos de acuerdo en que estéticamente es preciosa y los nuevos acabados coloridos le sientan muy bien, que además permite inclinar la pantalla muy cómodamente. Pero, y siempre hay un pero, no permite ser elevable en altura, lo cual nuevamente, para un ordenador que van a usar distintas personas en casa, creo que es otro error más. La quinta y última desventaja viene del lado de algunos accesorios. Se podría haber adaptado la oportunidad para actualizar el puerto de carga USB-C en el caso, por ejemplo, del Magic Mouse, quitar el puerto de la panza del ratón. Pregunto, ¿en serio no puedo cargar y usar un ratón de más de 100€ al mismo tiempo? Tras comentar el desempaquetado y las ventajas y desventajas del iMac M1, nos queda un último vídeo por publicar en unas semanas en el que analizaremos a fondo cada sección y apartado de este iMac. Lo que queda claro es que el nuevo diseño es espectacular, tiene un rendimiento sublime y estoy seguro se convertirá nuevamente en el referente de los todo en uno. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.